bienvenidos a un vídeo más de novedades bien el día de hoy estamos en la tienda Ismor y les vamos a hacer actualización de los modelitos nuevos que acaban de llegar para esta temporada de calor manejan precios súper súper económicos para que tú puedas emprender tu propio negocio es ropa 100% nacional son fabricantes y están ubicados en lecuberry número 46 dentro de la plaza paladio en el local número 8 por aquí les muestro la fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten de mi lado derecho tenemos avenida de circunvalación que es la que pasa ahí donde va la combi en color blanco y luego de mi lado izquierdo pues tenemos el segundo callejón de Miscalco que es la que está al lado de la fachada y para allá y la que continúa es Manuel doblado si nos vamos hacia la derecha vamos a llegar derecho a Metro Tepito recuerden que todas las tiendas son en el centro de la Ciudad de México ahora vamos a ingresar a la plaza recuerden que están en el local número 8 al fondo del lado izquierdo es el último local tienen envíos a toda la república por paquetería o en autobús aquí en pantalla les dejo su número telefónico para realizar pedidos o pedir cualquier información bueno para este recorrido nos va a acompañar nuevamente Tamara y nos va a mostrar todos los modelos nuevos que están llegando aquí a la tienda como esta semana muy bien gracias empezamos de este lado empezamos con toda la blusita oversize pasamos de este lado son toreritos vienen de distintos modelitos vienen de kuromi las chicas súper poderosas Miami Brooklyn también manejamos Florida manejamos bastantes bastantes modelitos bastantes estampados esta tiene un precio de 65 pesitos de mayoreo a partir de 10 piezas y así que llevarse una dos tres este en 75 de este lado tenemos la blusita básica de 25 pesitos una sola talla son una talla en la parte de abajo tenemos el conjunto deportivo este nos sigue llegando se nos viene bastante bien este tiene un precio de 115 de este lado tenemos otro conjuntito y este igual se nos está veniendo bastante bien aparte que empieza todo lo del calor es así esta la tela es bastante bastante spray y viene con su topsito muy bien viene muy lindo este tiene un precio de 110 pesitos de mayoreo y este es unita ya manejamos distintos tonos al que puede checarlos las tres piezas del mayoreo pueden ser diferentes verdad si pueden ser distintas en toda la tienda en la parte de al lado tenemos igual el deportivo pero de distinta marca en la parte de aquí tenemos el jogger es igual viene muy padre desde manejamos solamente cinco colores el vino el negro el café el rosa y el beige muy bien qué precio es de este está en 130 130 mayoreo los envíos cómo siguen igual igual manejamos envíos a partir de dos mil pesos paquetería y camión muy bien horarios horarios de lunes a sábado de nueve de la mañana a cinco media de la tarde bien pagos efectivo transferencia hasta luego pues es el número realizamos todos los días lunes de este lado tenemos este otro conjuntito desde la tela viene súper fresca viene súper súper linda mire se lo puede mostrar viene así viene el topcito y viene el pantalón está amplio así viene amplio y la tele igual estira bastante bien esta tela tiene muy padre ese tiene un precio de 145 pesitos de mayoreo y es unita ya de este tengo color café me llega el azul cielo el verde me llega el negro el blanco este me agota bastante rápido pero igual me llega bastante rápido este más o menos a qué talla dará elevaron a 34 36 máximo de este lado también tenemos el conjuntito de cargo es igual deportivo pero viene con bolsitas de cargo este igual 115 cualquiera de los tres de este lado manejamos el conjuntito de vestido short si así viene viene con el chorcito este tiene un precio de 105 y es unita ya de ese modelito me dedico a la una talla 32 más o menos este lado tenemos el palazzo de botones este viene súper padre mire puede checarlo igual viene con cargo de esto ya no tenemos colores pero nos vuelven a resurtir y ese se me acaba bastante bastante rápido en la parte de arriba tenemos el conjuntito adidas de licra colombiana este tiene un precio de 225 pesitos de mayoreo y es unita ya perfecto y el anterior en qué precio en 120 perdón de este lado también tenemos el pantalón de cargo este viene súper padre así se ve la parte de atrás y así se ve en la parte de enfrente como puede ver viene amplio este león la talla 32 34 es unita ya pero sí sí abarca bastante y tiene un precio de 115 manejamos negro camel este como cafecito beige y nada más tenemos este nuevo conjuntito que nos llegó este se ve súper padre es un jumpercito es de licra colombiana viene muy padre estira bastante bien y viene con su torerito son dos piezas ajá dos piezas manejamos distintos tonos y este tiene un precio de 90 pesitos de mayoreo en la parte de arriba tenemos el conjuntito brooklyn es igual viene muy padre mire puede checarlo este viene con sus cintitas en la parte del short para que lo podamos este lo podamos hacer más chiquito ya lo podamos subir un poquito más se viene muy muy padre y viene con su torerita así este tiene un precio de 110 de mayoreo igual manejamos unos seis tonos distintos en este modelo este si dará un 32 ajá 32 y en la parte de arriba tenemos el harvard de este de faldita este viene la soldadita y viene la faldita tableada la toda la faldita es blanca más adelante se los podemos mostrar en el maniquí para que puedan checar cómo se ve bien el modelito este tiene un precio de 110 de mayoreo y igual es una talla en la parte de arriba tenemos la faldita de millenium de cargo esa tiene un precio de 110 y viene con su blusita básica bien dos piezas en cuanto en 110 110 aquí tenemos los tonos del jogger que les había mostrado ahorita solamente nos quedan estos dos tonos este viene por tallas viene chica mediana y grande y de este lado viene este el vestidito de manga larga este es como tipo red pero es gruesa y estira bastante bien este tiene un precio de 125 y estos son los tonos que ahorita estamos manejando más el negro y el camelo oscuro porque esos ahorita esos dos colores están yendo bastante bien bastante rápido de este lado tenemos el shortcito con el chalequito este viene súper padre igual se ve muy muy lindo así se ve la parte de atrás este tiene un precio de 120 de mayoreo y igual tenemos bastante gama en los tonos y igual es una talla de este lado tenemos el otro conjuntito este tiene un precio de 120 igual se ve muy padre viene con su topcito de ligas como el tipo moñito y con su pantaloncito que viene bastante amplio bastante fresca la tela y de este lado tenemos los tonos que nos quedan en la parte de al lado tenemos el otro conjuntito sería como este este viene faldita con este con abertura y viene topcito con escote en la parte del pecho y este se amarra en la parte del cuello viene muy muy padre este este tiene un precio de 125 igual se nos está viniendo bastante bien y este es la gama de tonos que nos quedan es que si no lo acaban de resurtir es en italia igual pero la tela estira muy muy bien 34 ajá no yo creo que hasta más 36 es que la tela de este estira muy bien y se ve muy padre en este lado tenemos el conjuntito igual es como tipo deportivo que viene súper padre viene con la faldita larga de cargo sí así se ve y así se ve el el top este tiene un precio de 100 pesos de mayoreo y igual es una talla manejamos yo creo que en este unos 10 tonos distintos pero este se me acabó demasiado rápido y ahora nada más me quedan esos 5 y de este lado tenemos el vestidito de cuello es larguito es bastante fresco y viene con un cinturón en la parte de este de aquí de la cintura para que amolde este tiene un precio de 100 pesos de mayoreo y es un italia igual manejamos bastante gama en los tonos en este modelito igual es rip verdad ajá este es rip el river es bastante fresco y estira bastante bien de este lado tenemos el conjuntito de top con short ahorita que ya viene todo el calor para estar cómodo fresco viene muy lindo este tiene un precio de 110 ah no 100 perdón estos 100 pesitos ajá 100 pesitos de este lado tenemos el el jumper de falda de mezclilla ajá viene súper padre este lo manejamos por talla chica mediana grande chica mediana y grande el precio de? de 135 ah muy bien ajá también manejamos el conjuntito de faldita ahí son tres piezas si viene el ensamble la blusita y la faldita ajá viene súper padre este igual igual la tela es rip viene bastante fresca este tipo de tela y aquí puede ver los tonos igual aquí faltan bastantes tonos de este si manejamos bastante bastante gama en los tonos y este es un italia 120 pesitos de mayores bien económico ajá de este lado puede ver el el conjuntito que es de yun suite con la torerita ya puesto parece muy lindo igual ajá igual en la en el catálogo ya les mostramos todos los modelitos con modelo para que puedan checar como van y aquí que talla abarca perfecto de este lado tenemos el conjuntito igual es de short con torerito nos llegaron varios modelitos de estos pero todos son distintos este viene así y este viene con su shortcito sencillo tiene un precio de 110 pesos en mayorega si y igual es una talla en la parte de hasta arriba tenemos todas las blusitas que nos acaban de llegar son blusitas coquete todas vienen con su moñito distinto modelo distinto color esas son un italia ajá tenemos como cuantos serán como 12 modelos distintos ese están en 50 pesitos de mayoreo quedaría en 60 y da una máxima que 32 de 30 a 32 ajá si igual viene muy padre igual se los mostramos ya exhibida en el catálogo para que puedan ver todos los diseños tenemos el conjuntito de licra colombiana igual de kuromi esos vienen súper padre quedan súper bien para hacer ejercicio para salir casual viene muy padre igual viene con su estampado en la parte del pants y en la parte de atrás y se mira acá lo tengo la parte de atrás viene con el estampado de kuromi ah muy bien y en la parte de adelante así y el pantalón viene con su estampado en la parte de al lado ahí se viene bastante amplio como pueden notarlo amplio y bastante cómodo lo manejamos Hello Kitty y manejamos kuromi muy bien dos piezas ese tiene un precio así un precio de 225 tenemos el otro conjuntito este igual es jumpercito de faldita la tela viene súper padre los colores se vuelven muy lindos con el detalle de sus bolsitas sus botoncitos aquí igual su bolsita y su blusita tiene un precio de 160 pesitos de mayoreo y estos son todos los tonos que ahorita estamos manejando y la tela es como gabardina es como tipo gabardina este lado tenemos el conjuntito de dos piezas este viene súper padre para el calor ahorita las vacaciones viene así viene excelente para la playa viene se abre la parte de las piernas y viene con su topcito en forma de mollo es un italia en la parte de atrás viene con liga sí sería un italia y este tiene un precio de 120 viene súper padre los colores igual vienen muy padres de este también tenemos como este vestidito es igual viene súper padre es liso de la parte de abajo y en la parte de enfrente tiene su escote y sus ligas en 120 también en los dos modelitos tenemos bastante gama en los tonos igual ya en el catálogo le mostramos el modelito exhibido con modelo y los tonos aparte sí listo de este lado tenemos en la parte de arriba el conjuntito lila ese viene muy padre viene con su estampado viene con el shortcito blanco el shortcito blanco tiene una jaretita y tiene un precio de 110 manejamos como siete tonos distintos en ese y es un italia tenemos el pants completo de kuromi ese igual viene súper padre tenemos distintos colores y es un italia tiene un precio de 135 155 perdón ese es un italia también y tiene un precio de 120 pesitos de mayoría al lado tenemos el conjuntito rosita ese viene súper padre igual es de short viene con su estampa en la parte del short y en la parte de la blusa bueno de la suadera y tiene un precio de 120 perdón igual es un italia y en la parte de aquí tenemos el conjuntito esos conjuntitos nos acaban de llegar viene la blusita viene la gorrita y viene su pantalón acampanadito viene súper padre la tela es fresca es rib y esos tienen un precio de 105 con todo y la gorra las tres piezas ah muy bien es un italia verdad tenemos distintos tonos ajá está bonito el modelo viene muy padre ese de la parte de al lado tenemos el conjuntito igual de tres piezas este viene con faldita viene la sudaderita y la gorra la faldita viene así con su abertura viene súper linda así se ve viene muy padre esta tiene un precio de 115 de mayoreo igual es un italia igual viene con la gorra la gorra viene estampada y la sudaderita también muy bien viene muy padre en la parte de aquí abajito tenemos el chicoche bueno así se le llama el jumper de cargo viene completo como overall así se ve la parte de atrás ese tiene un precio de 130 pesitos de mayoreo igual de este manejamos bastante gama en los tonos este es uno de los modelitos que se nos vende bastante bien todo el año por lo fresco que es lo amplio que es viene muy muy completo y muy padre este modelito 130 un italia perfecto de este lado tenemos el vestidito con este cinturón y este ensamble este tiene un precio de 155 de mayoreo y igual es un italia igual manejamos bastante gama en los tonos aquí pueden ver bastante bastante gama en los tonos este igual viene muy padre igual se nos vende bastante bien y en la parte de acá al lado tenemos el conjuntito de tres piezas viene el pants igual la tela es bastante fresca de este es un italia así se ve la parte de atrás el pantalón y viene con su blusita de tirantes y su camisita vienen todas de un solo color este es súper padre así se ve vienen las tres piezas y es un italia este tiene un precio de 165 igual manejamos bastante gama en los tonos ahorita son todos los que nos quedan pero de este igual nos lo resuelven bastante seguido y en la parte de al lado tenemos el chicoche exhibido para el que lo pueda checar igual viene súper padre son dos piezas verdad la blusita y viene el el palapso perfecto en la parte de al lado tenemos el otro conjuntito de gorra esta es blusita básica igual en la blusa este viene igual que el pantalón en la blusa viene con su este con su orillita del mismo color de la blusa la gorrita igual viene del mismo color que la blusa y viene la faldita así este tiene un precio de 85 pesitos así se ve viene con su abertura viene su este su gorrita gorrita de este y del pantalón no viene estampada solamente sería la de la subaderita y aquí tenemos toda la gama de tonos que manejamos igual viene súper padre en la parte de arriba tenemos el otro conjuntito de short y tal falda con el top de muñeco es igual que nos viene bastante bien bien muy bonito muy lindo abarca bastante abarca una talla 32 34 y ahí es una talla tiene un precio de 125 perfecto ahí manejamos más tonos pero ya se los mostramos completos en el catálogo en la parte de arriba tenemos el conjuntito de este la faldita de cargo igual es milenium es una talla y este tiene un precio de 90 90 pesitos ajá 90 pesitos tenemos todos los tonos del vestidito short a ver si viene el vestidito short viene súper padre y aquí están todos los tonos que manejamos ya los van a checar ese es uno de los tonos que se vende bastante bien todo el año y este es el de ligas con moñito ya exhibido igual se ve súper padre no recuerdas el precio de este en 120 perfecto y 105 el shortcito vestido short ajá sería todo por ahora en las actualizaciones perfecto pues hay bastantes modelos pero solamente hicimos una actualización de la tienda de lo nuevo los invitamos a que vean los videos anteriores para checar todo lo que manejan aquí o el catálogo verdad ajá pedir el catálogo en los números que van a aparecer ya nosotros se lo mandamos con modelo y los colores y también viene el precio si también viene el precio muy bien bueno recuerden que pueden pedir el catálogo al número telefónico que apareció en el transcurso de todo el video para que les manden los modelitos nuevos que van llegando y así puedan realizar sus pedidos hasta aquí dejamos el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otro video bye